Vamos al campo, vamos de excursión, vamos cantando porque mola, vamos yo Vamos contenta, vamos radiante, una bandera Llevamos bañador pa' bañarnos en el río, llevamos bocadillo en la mochila metido Llevamos cantiflora, llevamos una lindena, llevamos maquinilla pa' afeitarnos la pierna Llevamos armenita pa' los mojitos, llevamos papel pa' limpiarnos el culito Llevamos escondida una botella de agua ardiente, llevamos un machete pa' matar la sed Llevamos la niña del colegio de la casa, que nos gusta, que nos moja Tocque es una roda, que nos hemos solucido, llevamos maquinosa Porque se voler en cala, como pezado en el río Las mojas nos dicen que nos acochemos, nosotras en la tienda de campaña nos metemos Cuando las mojas empiezan a roscar, sacamos el tabaco y empezamos a fumar Rezamos un padre nuestro y dos ave marías, cortamos barriguitos pa' que no dormían Como en el campo hace tanto frío, tenemos que dormir con el vehículo metido Llevamos la niña del colegio de la casa, que nos gusta, que nos moja Tocque es una roda, que nos hemos solucido, llevamos maquinosa Tocque es una roda, que nos ven y queda, como pezado en la tienda Llevamos la niña del colegio de la casa, que nos gusta, que nos moja Tocque es una roda, que nos hemos solucido, llevamos maquinosa Tocque es una roda, que nos hemos solucido, llevamos maquinosa Llevamos la niña del colegio de la casa, que nos gusta, 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 que nos gusta Así.